Música Sean bienvenidos a un nuevo video de South Latinoamérica y en esta oportunidad nos encontramos con la estación total modelo N3 que dentro de sus características principales cuenta con doble pantalla, cuenta con una tecla de disparo rápido, podemos ver el compartimiento para la batería la estación viene con dos baterías vemos que es con pantalla táctil y a color a través de la cual nosotros podemos desplazarnos por todas las opciones de configuración y también para las opciones de todo lo que es el flujo topográfico correspondiente al estacionamiento, levantamientos, replanteos y diversos programas en la parte del cogo dentro del intercambio de información podemos ver que cuenta con un puerto para la conexión de un USB y poder realizar la transferencia directa de la estación a este flash disk y también cuenta con conexión bluetooth a través de la cual se puede realizar el envío de información también a un computador cuenta con un sensor de temperatura y de presión el cual permite poder medir en todo momento en donde nos encontremos estos parámetros y poder recalcular o ajustar el ppm para lo que sería el EDM o el módulo de medición electrónica de distancia y ya que toco esta característica la N3 utilizando un prisma tiene una longitud máxima de medición de hasta los 5 kilómetros 5.000 metros y sin prisma puede realizar la medición hasta el kilómetro hasta los 1.000 metros esto también aplica para lo que serían las dianas reflectivas con qué precisión trabajando con prisma con 3 milímetros más perdón con prisma 2 milímetros más 2 ppm y sin prisma ya sea directo láser o con diana 3 milímetros más 2 ppm es un EDM dual de última generación el cual realiza mediciones en 1.3 segundos en modo fino en 0.2 segundos en modo seguimiento y también en el modo tracking como les comentaba la corrección atmosférica puede ser ingresada manualmente o calculada o medida a través de su sensor y tiene precisión angular de 2 segundos cuenta con un compensador de doble eje que es capaz de trabajar en un rango de hasta los más o menos 6 segundos con una precisión de 1 segundo en lo que sería su compensación podemos ver que es un equipo que cuenta con una memoria interna con la capacidad de almacenar hasta 16 mil puntos y cuenta con dos características que quiero detenerme a destacar de manera bastante importante y es que primero cuenta con las luces guía replanteo las cuales nos permiten poder tener la línea de lo que sería la orientación hacia el punto a replantear digamos luces que tienen un rango un rango efectivo hasta los 200 metros adicionalmente ella tiene un módulo electrónico de distancia en paralelamente a lo que es su plomada láser lo cual permite realizar la medición de la auto altura esto convierte a la N3 en la mejor opción del mercado para tener estas dos características con la mejor relación costo performance también podemos destacar de la N3 que posee baterías de polímero de litio que trabajan con un voltaje de 7.4 voltios y tiene la capacidad de trabajar hasta 8 horas ¿ok? cuenta obviamente con todo lo que es su nivel circular y también con su nivel tubular o tangencial vamos a revisar en los próximos videos cuáles serían las opciones del programa y del sistema operativo con el que cuenta la N3 que valga la pena destacar es totalmente o está totalmente traducido al español adaptado a las necesidades de los profesionales de topografía para poder realizar desde las tareas más simples como levantamiento como las tareas más exigentes en todo lo que tiene que ver con COGO con recepciones estaciones libres medición de altura remota medición entre dos puntos replanteo línea de referencia entre otros y 2 2 4 5 6 2 9 10 ¡순 16 23